El Ayuntamiento de Calamocha sufre estos días cambios y remodelaciones para albergar a las distintas sociedades municipales y así optimizar gastos de los distintos emplazamientos en los que se encontraban estas oficinas. Bueno, decir que también se están llevando a cabo unas reformas mínimas dentro de esta casa, del Ayuntamiento de Calamocha, para ubicar tanto el sistema administrativo del Ayuntamiento como el de las dos sociedades municipales para hacer un equipo, y no solo para hacer un equipo, sino también y de forma importante para optimizar los recursos administrativos. En este caso, los gastos que originan los trámites administrativos técnicamente, por los técnicos de esta casa, se nos han sacado las cuentas de la reducción de gastos que habría de tener las sociedades donde están y el Ayuntamiento también, a tener todo el personal en este Ayuntamiento y la reducción ronda los 20.000 euros. Por lo tanto, entiendo que son argumentos suficientes y contundentes para centrar y centralizar toda la Administración. Como digo, en un solo equipo, dentro del Ayuntamiento de Calamocha, independientemente de que las sociedades municipales sigan vigentes, independientemente de que el personal que corresponde a las sociedades siga perteneciendo, hasta el punto o hasta el momento en que administrativamente, técnicamente o jurídicamente se haga otra cosa. Pero en el momento creo que es importante, llevaremos a cabo una reducción que ronda prácticamente los 2.000 euros al mes y creo que en los momentos económicos que estamos atravesando todos y no estamos al margen las Administraciones, pues creo que debemos de hacer ese esfuerzo con objetividad, con sensación y con sentido común. Una cara nueva que tendrá este Ayuntamiento, agrupando y formando un núcleo con todas las sociedades, dentro de un mismo lugar para abaratar costes. El Ayuntamiento de Calamocha.